Hola amigos, el día de hoy les vamos a hacer un platillo tradicional de nuestro pueblo que se usa mucho para las fiestas. Costa de una birria con frijoles y arroz. Primer paso, vamos a hacer nuestros frijoles. ¿Qué vamos a ocupar? Vamos a ocupar longaniza, tocino, los frijoles y queso. Lo primero que vamos a hacer va a ser agregar a la cazuela la longaniza y el tocino juntos, porque esos ya están precocidos y ya no ocupan mucho, se pueden cocer juntos. Se dejan freír por un ratito y ya les pasamos lo que sigue. Pues ya tenemos nuestros frijoles en la licuadora, esos se tienen que moler, le vamos a agregar dos dientitos de ajo y tres chiles de los guajillos, ya están asaditos, miren, y los vamos a moler, ahorita les pasamos lo que sigue. Pues aquí ya está freída la longaniza y el tocino, ya nomás le vamos a agregar los frijoles que molimos, se deja que hierva un ratito y ya por último paso se le agrega queso. Para hacer nuestro arroz vamos a necesitar moler cebolla, jitomate o tomate rojo como lo conozcan y ajo, un dientito de ajo y vamos a agregarle sal, un puñito de sal y vamos a agregar el agua. Vamos a molerla y ahorita le seguimos pasando el siguiente paso. Miren, aquí ya tenemos aceite, nuestro siguiente paso va a ser agregar el arroz para freírlo, se tiene que estar volteando para que no se vaya a quemar y que quede doradito. Si, bueno, unos dos o tres minutitos hay que dorarlo bien doradito y ahorita le vamos a pasar como queda. Miren, pues nuestro arroz ya quedó bien parejito, está bien doradito, miren, ya cambio de color, ahora le vamos a agregar ahora sí el siguiente ingrediente. Vamos a agregarle la mezcla que ya habíamos molido, que es tomate con cebolla ajo y ya le habíamos agregado la sal. Ya después se puede probar y ya es al gusto, ya si gustan agregarle más y le vamos a poner un cubito de consomate, un concentrado de tomate para que le dé más color y más sabor. Se revuelve un poquito para que se desbarate y ya se tapa y se deja hervir a fuego medio y ya no se mueve para nada el arroz para que no se desbarate. Miren, y pues para acompañar nuestro plato vamos a ocupar unas ricas tortillitas hechas a mano, miren aquí pues me están haciendo ya unas, unas tortillitas bien infladitas, miren, hechas a mano. Ahorita les vamos a pasar como las hacemos. Miren, pues ya tenemos nuestra máquina, aquí tenemos ya unas bolitas de masa, ya está amasada, se tiene que amasar para que quede como blandita para poderlas hacer. Se hace así, se la apacharra bien y ya sale la tortilla, se saca y se echa algo más. Se deja unos, un poquito tiempo y ya se voltea. Miren, pues ya se va a voltear y vamos a esperar que se infle. Miren, pues así nos están quedando nuestras tortillas bien infladitas. Miren, bueno pues ya vamos a empezar a servir nuestra comida. Pues aquí ya tenemos nuestro platillo. Ya están nuestros frijoles, nuestro arroz mexicano, esta es birria de borrego, esta temada la carne. A ver si unianos, tenemos la oportunidad de pasarle la receta, está muy rica. Lo vamos a acompañar con cilantro, cebolla, limón y chile jalapeño. Sí, aquí en las fiestas siempre es tradición acompañar con chile jalapeño curtido y a esta birria le vamos a agregar salsa. Es una salsa súper caliente. Salsa de tomate rojo. Miren, está muy rica. Acompañado de nuestras tortillas hechas a mano y pues espero que les haya gustado nuestro platillo típico de aquí de la región. Miren, ya no más falta acompañar con su cilantro. Se le pone su cilantro, se le pone cebollita, ya ese es al gusto. Se le pone limón, ya quien guste y un chile jalapeño. Y así es como nosotros no lo comemos aquí. Bueno, gracias por ver nuestro vídeo. Espero les haya gustado y si pueden nos danos un like y suscribirse. Hasta la próxima. Gracias.